Hermanos, tengan todos muy, muy buenos días. Nos levantamos sólo con el gozo que el Señor ha permitido. Seguramente, como te acostaste rezando, tu alma amaneció rezando. Es algo maravilloso porque el alma reza, el alma alaba al Señor. Y tú le dices, alma mía, alaba al Señor. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Digamos juntos, el Señor es bueno, bendecid su nombre. Todos, el Señor es bueno, bendecid su nombre. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Todos, el Señor es bueno, bendecid su nombre. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que moderaron sus manos. Todos, el Señor es bueno, bendecid su nombre. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Todos, el Señor es bueno, bendecid su nombre. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Te doy gracias, Señor. Tanto estabas enojado conmigo. Tú eres un Dios de amor. Y ahora soy tu amigo. Te busco a cada instante y te persigo. Eres tú mi consuelo. Tú eres el Dios que salva y da la vida. Eres todo el anhelo De esta alma que va herida Ansiándote sin taza ni medida En mi tierra desierta Tú de la salvación eres la fuente Eres el agua cierta Que se vuelve torrente Y el corazón arrasa Dulcemente Quiero escuchar tu canto Que tu palabra abrace mi basura Con alegría Con alegría Y llanto Que mi vida futura Espejo sea sin fin De tu hermosura Amén Un corazón Quebrantado y humillado Tú no lo desprecias, Señor Qué alegría poder rezar juntos este Salmo 50 Porque en la semana Suceden muchas situaciones Que seguramente causan dolor en tu corazón Ofendes Gritas Haces daño Muchas veces Sin darte cuenta Por un engaño El engaño terrible del enemigo Que no te deja ver Dónde está la verdad Y dónde está el verdadero sentido del amor Eso le pasó a David Y pues yo quisiera pedirle al Señor Que nos dé a nosotros El mismo sentido El mismo corazón de David Cuando nos entrega este Salmo Porque es un amor tan profundo a Dios Que este Salmo brota de las entrañas Así como cuando tú amas mucho Y has herido a la persona que amas Y luego esta persona te perdona Y es como si hubiera cancelado Esa ofensa Ese dolor Y termina amándote más Y tú terminas amando más Pues mira Mira con los ojos del amor Al Padre Eterno Y de rodillas Si puedes hacerlo O sea con un corazón también Que se arrodilla Digamos juntos Misericordia Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Mira que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios Crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre Oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor Me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor Por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarán los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar Se inmolarán novillos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor En tu juicio Señor Acuérdate de la misericordia El cántico de Abacuc Nos levanta Nos da ánimo Y nos fortalece Señor He oído tu fama Me ha impresionado tu obra En medio de los años Realízala En medio de los años Manifiéstala En el terremoto Acuérdate De la misericordia El Señor Viene de Temán El Santo Del Monte Farán Su resplandor Eclipsa el cielo La tierra Se llena De su alabanza Su brillo Es como el día Su mano Destella Velando Su poder Sales a salvar A tu pueblo A salvar A tu ungido Pisas el mar Con tus caballos Revolviendo Las aguas Del océano Lo escuché Y temblaron Mis entrañas Al oírlos Estremecieron Mis labios Me entró Un escalofrío Por los huesos Vacilaban Mis piernas Al andar Tranquilo Espero el día De la angustia Que sobreviene Al pueblo Que nos oprime Aunque la higuera No echa yemas Y las viñas No tienen fruto Aunque el olivo Olvida su aceituna Y los campos No dan cosechas Aunque se acaban Las ovejas Del redil Y no quedan Vacas En el establo Yo exultaré Con el Señor Me gloriaré En Dios Mi Salvador El Señor Soberano Es mi fuerza Él me da Piernas de gacela Y me hace Caminar Por las alturas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Todos En tu juicio Señor Acuérdate De la misericordia Aunque estamos En este aislamiento Y aunque hay temores Angustias Desolación Muchas veces Tristeza En medio De un desierto Hay resequedad Del alma Se sienten Muchas veces Las preocupaciones Que te agobian Los dolores Que Siempre por dentro De ti Sale como una voz Cuando llegará El momento De tener ese gozo Pues en medio De esa tiniebla En medio De esa tristeza Aunque Se acaben Las ovejas Del rerí Y no quedan Vacas En el establo Yo exultaré Con el Señor Me gloriré En Dios Mi Salvador Es lo que Este salmo Este cántico Te quiere ayudar A exultar Al Señor En medio De la prueba En medio En medio Del abandono En medio De la soledad O la tristeza Exultar Al Señor El salmo 147 Ya te Te construye Esta restauración Que pide El salmo 50 Glorifica Al Señor Jerusalén Alaba A tu Dios Sion Que ha reforzado Los cerrojos De tus puertas Y ha bendecido A tus hijos Dentro de ti Ha puesto paz En tus fronteras Te sacia Con flor de harina Él envía Su mensaje A la tierra Y su palabra Corre veloz Manda la nieve Como lana Esparce la escarcha Como ceniza Hace caer El hielo Como migajas Y con el frío Congela las aguas Envía una orden Y se derriten Sopla su aliento Y corren Anuncia Su palabra A Jacob Sus decretos Y mandatos A Israel Con ninguna Nación Obró así Ni les dio A conocer Sus mandatos Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Glorifica Al Señor Jerusalén Escuchemos hermanos De la carta A los Efesios En el capítulo 2 Versículo 13 A 16 Ahora Estáis en Cristo Jesús Ahora Por la sangre De Cristo Estáis cerca A los que antes Estabais lejos Él Es nuestra paz Él ha hecho De los dos pueblos Judíos y gentiles Una sola cosa Derribando con su cuerpo El muro Que los separaba El odio Él ha abolido La ley Con sus mandamientos Y reglas Haciendo las paces Para crear en él Un solo hombre nuevo Reconcilió con Dios A los dos pueblos Uniéndolos En un solo cuerpo Mediante la cruz Dando muerte en él Al odio Palabra de Dios Te alabamos Señor Ven hermanos Como estos salmos Y esta palabra Vienen a ayudarnos Muchísimo hoy Porque Porque si el corazón Está lleno De resentimiento O está lleno De dolor Ya esta palabra Viene a anunciarte Y a decirte Mira Es que ya Jesucristo En la cruz Ha derribado Ese muro Que nos separaba El odio Ya ha sido vencida Esta muerte Porque el odio Es una muerte terrible Que no te deja Vivir en paz Ese resentimiento No te deja Gozar del día Te destruye La vida Te destruye Los pensamientos Maquinas Y maquinas Allí dentro Como desquitarte Como vengarte Y los sentimientos De venganza Son destructivos Hermanos Destruyen Es alcanzar La paz Que solo da El Señor Por su muerte En la cruz Y su resurrección Déjate hoy Llenar de esta paz Déjate hoy Reconciliar Con Dios Deja que este árbol De la vida Que es la voluntad Humana Perdón Que este árbol De la vida Que es Dios Mismo Este árbol De la vida Que es Dios Mismo Se una Al árbol Del conocimiento Del bien Y del mal Que soy yo Que es mi voluntad Si esto se logra Dentro Y eso lo hace Precisamente Jesucristo Con el don De su santo espíritu En tu corazón Viene la paz O sea Viene la unidad Viene la unidad La unidad Verdadera Y esto te da Una paz Y te da Una alegría Que solo Puedes experimentar Cuando llega El perdón Por eso hay que pedir Al Señor Hay que pedir Porque el don El perdón Es un don El perdón Es un don De Dios El perdón Es don de Dios No es de nosotros El perdón Es don De Dios Invoco Al Dios Altísimo Al Dios Que hace tanto Por mí Todos Invoco Al Dios Que hace tanto Por mí Desde el cielo Me enviará La salvación El Dios Que hace tanto Por mí Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Invoco Al Dios Altísimo Al Dios Al Dios Que nos Que nos Libra Que nos Libra De todos Los que Nos Odian Ha realizado Así La misericordia Que tuvo Con nuestros Padres Recordando Su santa Alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos, hermanos, con alegría, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Adoremos a Cristo, queridos hermanos, que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha, para purificar nuestras conciencias de las obras muertas. Y digámosle con fe, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Qué dicha poder decirlo juntos. Esa voluntad de Dios unida a mi voluntad. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. Todos, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que, obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que, colgado en la cruz, quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con este agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Padre Santo, yo te alabo y te bendigo por cada uno de estos hijos, de estas hijas. Bendícelos. Llénalos hoy de tu amor y de tu paz. Permite que tu voluntad se una a la voluntad de cada uno, que ninguno de nosotros escojamos hacer solo nuestra propia voluntad y nos dejemos unir a tu voluntad, Padre. Solo así podremos tener la unidad dentro de nosotros y tener la paz. Hermano, hermana, pídele al Señor en este momento, pídele al Padre todo lo que esté en tu corazón. Ten en tu corazón lo que necesites. Recibe hoy esa bendición de Dios en tu vida económica, en tu salud, en todo lo que puedas tener temor o angustia. Suplícale, suplícale con fuerza. Y oremos los unos por los otros. Digamos, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Padre, todopoderoso, te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también los las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza. Podemos seguir esta jornada en paz y con mucho gozo. En manos de la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. ¡Feliz día para todos, hermanos!